Bueno señores, a falta de taruches se tiré ahí en el medio y pico un señor moncholito. Toma, bravo. Con la ranita. Oh, que bonito. Ahí lo vamos a sacar. Vamos a meter el celular acá, porque si no se me va a cagar el celular. Ahí está. Moncholito. Con una ranita que me regaló el amigo Lalo. Toma, bravo. Bueno, vamos a sacar una fotita y vamos a alargar.